Tras el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal al Instituto Nacional Electoral, el Congreso del Estado de Durango autorizó solo 216 millones de pesos para el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado, presupuesto que obligará al órgano electoral a apretarse el cinturón. Omar Ortega Soria, consejero electoral, señaló que se está consciente de los ahorros implementados por el presidente de la República, por lo que habían presentado ante los legisladores locales una propuesta de 266 millones de pesos. Incluso fue menor al presupuesto del año pasado. Hicimos un ejercicio muy fuerte de recorte presupuestal sin crear plazas, reciclando la mayor cantidad de material electoral que se pueda, disminuyendo costos de gasolina, de teléfonos, etcétera, muchas medidas de austeridad. Sin embargo, ante la nueva autorización de 50 millones de pesos que presentaron dentro de su propuesta, tendrán que hacer más con menos, refirió Griselda Anguiano, VEA Noticias.